Cada vez que se me antoja, me amanezco y me emborracho Yo soy de tierra caliente, soy cocho y nunca me rajo A mi familia y mis hijos, yo nunca los dejo abajo Con mi sombrero de astilla, me distingo donde quiera Y pa' empezar la parranda, del dieciocho la botella Mis gustos son exigentes, lo resuelve mi cartera Cuando yo estaba borrito, soñaba en tener dinero Ahora el dinero, la neta, hasta me quitó lo fiero Me persiguen las mujeres, y no soy Mario Quintero Y un saludo a mi compa Eric Torres, y el compa Luciano Mancilla, su compa Quique Morales, y su norte Cali ¡Ánimo! Soy humilde por herencia, no me afrento ser de rancho Si estás bien con el de arriba, no andas molestando santos Respeto a la gente humilde, pues también vengo de abajo Aprendí a escuchar consejos, pues quiero llegar a viejo Siempre vive como rico, no vivas como pendejo Soy su compa Migue Torres, y saben que no me rajo Cuando yo estaba borrito, soñaba en tener dinero Ahora el dinero, la neta, hasta me quitó lo fiero Me persiguen las mujeres, y no soy Mario Quintero Así no va viejo, ¡Ánimo!